¡Muy buenas para todos ustedes, mis amados hermanos y amigos! Que la paz del Señor Jesucristo esté en vuestros corazones Es bienvenido todos ustedes en este discipulado Hoy de nuevo estamos con ustedes para dar la palabra de Dios Para dar los artículos de la constitución de la obra luz del mundo En el libro de joyas para la gloria y honra del Señor Y estamos hoy en la tercera lección La tercera lección, así que estén pendientes Porque vamos a ir dando todo en el transcurso de estos minutos Para la gloria de Dios Muchísimas gracias por todos ustedes Nos sentimos contentos de que estén ahí para aprender Busquen ahí, como dice mi esposa siempre, papel y lápiz Así que todos los niños, los jóvenes, esos nuevos creyentes, esos nuevos convertidos En el nombre del Señor Malene Salude a toda esa audiencia A todos esos televidentes y radios oyentes Que nos están escuchando en cualquier parte Adelante Malene Dios me los bendiga Yo sé que hoy tenemos como siempre muchos discípulos Y en vez de papel y lápiz yo creo que venden es un cuaderno Un cuaderno porque en el cuaderno no se pierde así mejor Si es mejor un cuaderno Yo sé que hoy están pendientes todos Que Dios me los bendiga Muy bien, se da cuenta que es mucho mejor Un cuaderno y un lapicito Donde usted vaya anotando Las cosas que a usted le resalten más En el nombre del Señor Jesucristo Tenemos con nosotros De invitado especial Hoy en este programa De discipulado A nuestro hermano Frank Campos Un pastor de la obra Luz del Mundo En la ciudad de Barcelona Estado Anzuategui, Venezuela Tenemos a nuestro hermano Frank Que les va a saludar A todos ustedes Adelante hermano Frank Para que salude a todos los que nos están viendo Y escuchando Amén, amén, amén Gracias mi pastor Que Dios me los bendiga De verdad que me siento honrado De parte de Dios El poder acompañarle en esta tarde En este discipulado Esperamos ser bendición Y creo que todo como se dice Está servido Todo está en la mesa De lo que Dios nos va a dar A los nuevos creyentes Y todos los que hoy nos ven Pues a través del Zoom Y a través de Luz TV7 Y nos oyen a través De Luz 102.1 FM Para todos ustedes Las bendiciones del Altísimo Adelante mi pastor Gracias hermano Frank Que el Señor te bendiga Gracias a todos los que están Allá en Anzuategui Y toda Venezuela Y hasta los En los cinco continentes Que están conectados a esta hora Para la gloria de Dios Y seguimos Con este discipulado Muy bien Usted que está anotando Usted que tiene El cuadernito Y el api ahí La lectura que tenemos hoy La tenemos En Primera de Timoteo Anote Primera de Timoteo Capítulo 4 ¡Gracias! Gracias. 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 y los cursos misioneros que si lo aplicamos a los nuevos creyentes que como se está haciendo ahora en este discipulado, bueno vamos a forjar hombres de bien hermanos que van a ser de bendición no solamente para Venezuela mi pastor Emilio, sino para todas las naciones que Dios le bendiga mi pastor, adelante muchas gracias hermano Frank tenemos la lectura del artículo número 10, adelante Molene, dice artículo 10 de la representación legal, el pastor jefe de misión es el representante legal ante las autoridades para cualquier tipo de negociación que involucre a la misión, muchísimas gracias Molene, entonces el artículo 10 de la representación legal del pastor, el jefe de misión es el representante legal ante las autoridades ante las autoridades hermano Frank tiene un minuto para responder a esto en el nombre del Señor Jesucristo, un minuto vamos, adelante hermano Frank amén mi pastor, la verdad que eso está bastante claro allí, verdad y destacar pues decirle que el jefe de misión es la persona autorizada por la dirección nacional para representar su misión en toda gestión que tenga que ver con la misma, o sea no puede ser otro, tiene que ser el jefe de misión, el que tiene que estar al frente de toda gestión que se hace en favor de esa misión donde Dios le ha puesto al frente por su misericordia, adelante mi pastor. amén, muchas gracias aquí está la respuesta a la pregunta, adelante Marlene artículo 11 de las transacciones comerciales el jefe de misión no deberá contraer deudas personales ni comprometer a su misión con obligaciones crediticias tales como giros bancarios, letras de cambio, empréstitos, hipotecas u otros tipos que generen compromiso de deuda, cualquier adquisición de terrenos o locales y construcciones se hará a nombre de la misión evangélica luz del mundo del lugar donde se adquiere ¡Aleluya! hay un dicho que dice más claro, no canta un gallo, así que este es el artículo número 11 de las transacciones comerciales, el jefe de misión no debe contraer deudas, hermano Frank, tienes otro minutico para que respondas a esta pregunta que hizo este niño y aquí está muy claro, adelante hermano Frank así es mi pastor, los jefes de misión tenemos que tener muy claro que primero no debemos contraer deudas personales y mucho menos comprometer a la misión que presidimos con nuestras deudas personales o meter o comprometer a la misión en deudas no estamos autorizados para eso por eso nuestros estatutos dicen claramente que no podemos solicitar ningún tipo de crédito a nombre de la misión sea con bancos o sea con prestamistas no podemos hacerlo ni con personas jurídicas ni con personas naturales cuidémonos de esto, guárdenos Dios, creo que hasta ahora Dios nos ha ayudado Pastor Emilio sin meternos en deuda hemos construido casas pastorales hemos construido templos hemos fundado campamentos cuántas obras no hemos hecho en estos 50 años sin tener que endeudarnos para nada Dios es el dueño del oro Dios es el dueño de la plata y él ha dicho que él va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria sin nosotros tener que endeudarnos con nada Dios me le bendiga mi Pastor ahí está la respuesta para el niño y para todos los que están pendientes de este discipulado en esta lección número 3 ahí está muy clarito en el nombre del Señor y dice la Escritura no debáis a nadie nada y como dijo el Pastor se han construido temblos casas pastorales todo eso y no le debemos nada a nadie tenemos la cabeza fresca para la gloria del Señor y así hemos concluido concluido con esa con ese artículo número 11 ahora terminamos por hoy con el artículo número 12 estamos terminando con este artículo número 12 adelante Marlene artículo 12 de la doctrina la obra evangélica luz del mundo tiene por doctrina todo el contenido del nuevo testamento el cual se encuentra en la Santa Biblia y el contenido de estas joyas de los deberes y atribuciones de los ministros de Dios y demás hermanos dentro de las misiones de la obra evangélica luz del mundo nacionalmente muy bien gracias Marlene con respecto a este artículo muy está muy claro de la doctrina de la obra evangélica luz del mundo que es lo que tiene todo el contenido del nuevo testamento pero yo voy a pedir a mi hermano a mi hermano Frank para que nos responda igualmente como ha respondido a estas a este artículo número 12 adelante Marlene Frank amén pastor nosotros damos gracias a Dios porque de verdad que hemos tenido un pastor con revelación de Dios guiado por el Espíritu Santo y bueno como se ha conducido esta obra como se ha forjado como se ha formado tenemos el nuevo testamento como dice ahí está nuestra doctrina bendito sea Dios allí nosotros pues allí en esos en ese nuevo testamento hemos crecido nos hemos forjado nos hemos fundamentado y muchos hemos crecido como hombres de Dios que hemos sido bendición pues para esta nación y en muchos lugares donde Dios nos ha llevado y bueno esto entonces es nuestra invitación a los nuevos creyentes vamos ahí está nuestra doctrina ¿dónde está nuestra doctrina? allí en el nuevo testamento que nos dejó el Señor Jesucristo para que nosotros crezcamos y nos forjemos como grandes hombres de Dios muchas gracias hermano Fran le vuelvo a leer el versículo que leímos hace un momento si esto enseña lo que estamos enseñando la sana doctrina lo que está en el nuevo testamento a los hermanos será un buen ministro de Jesucristo nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido así que vamos a nutrirlo con esa palabra y no sea parte de la palabra de Dios ni a la derecha ni a la izquierda mantengámonos en la palabra de Dios muy bien vamos a ver entonces si hay algún comentario del chat alguien que haya escrito en el nombre del Señor y que haya dicho algo sobre sobre este discipulado vamos a ver algún saludo que haya por ahí en el nombre del Señor estamos casi llegando al final de este de este programa el discipulado en esta tercera lección para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y esperamos que ustedes pues estén continuamente y aquí seguiremos en el nombre del Señor y al terminar esto viene el curso de obrero no se lo vaya a perder y después de ese curso de obrero que será dictado por nuestro hermano Pastor Juan Flores también tendremos al Pastor Jaime Van Puerta muy bien en el nombre del Señor pues muy agradecido con todos ustedes agradecido por todos y a todos los que han escrito Marlene tenemos un comentario ahí que dice ahí Marlene ahí está el Pastor Isidro Rodríguez Gloria a Dios dice Gloria a Dios saludo hermano Emilio ajá mire conectados desde Cumaná uno ajá este es el Pastor Isidro muchísimas gracias Pastor Isidro que lo tuvimos aquí en los estudios de Luz TV muchas gracias hermano he sido de allá desde Cumaná Venezuela gracias por escribir en el nombre del Señor vamos a ver si hay algún otro por ahí que esté escribiendo rapidito alabado sea el Señor ahí está Luis Manuel Gómez Dios le bendiga desde no se dice México ay señor desde México ajá ajá recibiéndolas mire las enseñanzas muy bien que salud que bueno esos hermanos allá desde México que el Señor me les bendiga que Dios me les guarde ahí tenemos otro malene porque estamos cerrando aquí ya dice Adriana Gil me parece que dice Adriana Gil ajá presente misión Guanare ajá misión Guanare 56 mesa alta mesa alta a nuestra hermana que Dios le bendiga muchísimas gracias por escribirnos en el nombre del Señor Jesucristo muy contento de que ustedes hayan estado con nosotros y nosotros con ustedes muchísimas gracias mañana le vamos a esperar nuevamente para el discipulado no se lo puede perder en el nombre del Señor Jesucristo bueno el hermano Puerta Marlene nos dijo aquí el último día de la campaña virtual dijo que él se volvía invisible y me dejaba a mí aquí ay Dios mío se volvió invisible y yo aparecí ahora él se volvió invisible y aparecí yo ahora yo me vuelvo invisible para que aparezca él amén y aparece el pastor Jaime que Dios le bendiga hermano Puertas ¿cuáles son las enseñanzas para la doctrina de los nuevos creyentes? el nuevo creyente se siente en familia se le va dando el ABC del Evangelio él comienza a gatear como un niño luego camina corre y vuela todo depende de su vida su asistencia su puntualidad en las clases bautismales no faltes a ninguna porque en cada casa Dios tiene un tesoro un regalo para ti ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de mi Cristo de que lo puede hacer ninguna religión de su vida de su vida cuando salga de su vida con el que resulta de su vida con el el de su vida ¡Gracias!